Y se me hace poco el monte, pa' que haya leones. Mire cabrón, cágase pa' acá. Le voy a dar diez pinches consejos pa' que viva bien. Véame a mí, que estoy en la mera flor de la vida. Agradezca por todo, no se queje. Dele gracias a Dios que está usted aquí, que sigue resollando. Porque otra bola de pendejos, ya se los cargó la chingada. Cuando pueda comer, coma. Cuando pueda dormir, duerma. Cuando pueda disfrutar, disfrute. Cuando pueda trabajar, trabaje. Y si todavía puede echarse unos pinches pedos. Pues agradezca a Dios porque tiene salud. No se la pase quejando como niña. Ay, si hubiera, ay, si hubiera. Si en la noche, no puede dormir, cabrón. Pues párese, póngase a hacer algo. Si usted se queda en la cama, solo va a pensar puras pinches pendejadas. Si de por sí. Los problemas grandototes, esos de que si las cosas mundiales y que si el calentamiento global, que si la crisis financiera y esas chingaderas, mándelas mucho a la chingada. Usted no las va a arreglar. De todos modos, ni les entiende, güey. No se haga pendejo. Deje que otros cabrones los arreglen. Usted, ocúpese de los problemas chiquitos. De esos que están en sus manos. Cuide sus centavos. Octavos, limpia el cochinero que siempre deja. Enderezca a sus propios chamacos. Atienda a esos, los demás. A chingar su madre. Si le dan, agarre todo lo que le den. Agárrelo. Aprovechelo. Así sea un chingazo, una bolsa con dinero. Porque uno vive pensando que las cosas se las gana uno. Pero no, usted no sabe de qué forma le van a llegar a veces. A veces llegan solitas. Así que usted agarre. No sea pendeje. Pero una cosa. No agarre lo que no es suyo. Lo ajeno, respételo. Ese es de otro. Cada quien tiene lo suyo y lo que se merece. Piénselo, cabrón. Lo que haga, hágalo con ganas. Con muchas ganas de harto gusto. Hágalo bien. O si no, pues mejor no lo haga. Olvídese las envidias. Gustea lo suyo. Porque no sabe cuándo va a valer madres con toy chanclas. Cuídese de los cabrones y cuídese de los pendejos. Fíjese bien cómo son. Hay un chingo y se le van a acercar como moscas. Conózcalos bien para que nunca sea como ellos. Nunca se preocupe por lo que usted no tiene. O por lo que no pueda comprar. ¿Cuántos cabrones que tienen todo el dinero del mundo están en el bote o pegados a un aparato dentro de un hospital? Usted tiene algo más valioso, cabrón. Mucho más valioso que ellos. Su libertad y su salud. Esas dos cosas no tienen madre. Mande a chingar a su madre a la muerte. ¿Usted me entiende o no? Que sea ella la que se preocupe por no podérselo llevar. Y no que sea usted el que se preocupe porque ella se lo quiere llevar. Así es que ella sabe. Siga estos consejos. Y que tenga un excelente año 2017. ¡Ánimo, cabrón! Os data. Recuerde que la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. Con cariño, su tío, el tío Laureano. ¡Gracias!